Descubro la gran importancia que es emocionar al público. Ahora estoy convencido de que el artista que no emociona no sirve, de plano, o sea, no transmite, no sirve. Por más bonito que cantes, por más nítidos sonidos, por más hermoso que le pegues al do de pecho, no importa si realmente no mueves emociones. Aprendemos a tocar guitarra con mi madre y a cantar juntos en la casa. Somos una familia musical, no es una familia de músicos, soy el único músico en toda la familia, pero sí aprendimos a cantar con mi madre desde chiquitos. Contundente fue cuando mi abuelo me vio cantar un concierto en Bellas Artes, ya varios años después, y eso fue realmente un parteaguas de mi familia, porque ahí sí fui no solamente un cantante popular, porque ya tenía tiempo cantando música popular, ya era cantante profesional. Yo comencé mi carrera, comencé mi carrera profesionalmente cantando ranchero, muy ligado a una educación vocal-operística, porque he regresado del Conservatorio Nacional de Música, regresé ya como cantante exitoso, ya cantante de ópera, de haber hecho mi debut en la escala de Milán, en el Covent Garden, en Viena, de todos estos lugares maravillosos del Metropolitan, en Nueva York, todos estos lugares, y ya que regreso a México como una, digamos, una figura. ¡Gracias!